En este vídeo vamos a hacer enrollacables de Hama Beats. Yo ya estaba harta de que se me enredasen los cables, se me perdiesen, y con estos enrollacables no tengo ninguno de esos problemas. Como veis vamos a necesitar una placa redonda y Hama Beats del tamaño mediano o midi. Para hacer el modelo sandía, esta es la plantilla que tendréis que hacer. Tenéis que poner los Hama en vuestra placa de la misma manera que veis en la pantalla. Y una vez copiado, ponéis el papel de planchado encima y si no tenéis podéis sustituirlo por el de horno. Y ya sabéis que esto tenemos que plancharlo sin vapor y a temperatura media hasta que las cuentas se transparenten en el papel. Tenéis que plancharlo por las dos caras. Y tenéis que hacer dos piezas iguales. El segundo modelo es este de naranja, si os gusta lo copiáis tal cual lo veis en la pantalla. Y de este modelo también tenéis que hacer dos figuras iguales. Y el tercer modelo es este de manzana. También tenéis que copiar este patrón en vuestra placa y hacéis dos figuras iguales. Y ahora vais a tener que hacer este otro patrón. He escogido color transparente pero podéis escoger otro color. Y de esta figura tenéis que hacer dos para cada modelo. Y ahora vamos a montar el enrollacables o vamos a pegarlo. Os recomiendo que utilicéis silicona caliente. Como veis le estoy dando silicona a una de estas piezas. Y la voy a pegar sobre esta pieza de naranja de manera que coincidan estas ranuras. Le doy silicona a esta pieza y pego la otra que es igual. Volvemos a dar silicona. Y pegamos la otra pieza de naranja. Si preferís hacer el modelo de la sandía o el modelo de la manzana tenéis que seguir estos mismos pasos. Y ahora ya está listo para poder enrollar nuestros auriculares o nuestros cables. Yo estoy súper contenta con esta idea porque de esta manera tengo ordenados los cables. No se me enredan unos con otros que me solía pasar o se me hacían un nudo. Y tampoco los pierdo. Y os mando un saludo a todos en especial a...